Telestar presenta... Con fuego en la sangre Testigo de un asesinato, un policía y un agente especial tendrán que enfrentarse a muerte contra la corrupción Con fuego en la sangre Con las actuaciones de Valentín Trujillo, Leonardo Daniel y Julio Rasek Una película trepidante donde la violencia y la venganza lo mantendrán Con fuego en la sangre Véala próximamente Gracias Mike